Qué bueno estar otra vez con ustedes y donde estamos pues ni más ni menos que en Asados el Mico, otro destino gastronómico pero imperdible, imperdible aquí en San Pedro Sula y justamente nos encontramos con la licenciada Ileana Valladares, es la gerente de este hermoso lugar, buenas noches licenciada, cuéntenos, cuéntenos cómo nace y bajo qué concepto se ha abrazado el Mico Buenas noches, bueno antes que todo agradecerles, estamos súper contentos de tenerlos con nosotros pues que hayan, se hayan tomado el tiempo para venir a visitarnos y venir a conocer este lugar que bueno fue creado, fue fundado por una persona emprendedora verdad que es don Mauricio Chavarría verdad que creó este negocio básicamente para que la familia estuviera reunida para que pudieran disfrutar verdad de los deliciosos platos, básicamente usted sabe que los asados aquí en San Pedro Sula son una estrella verdad pero nosotros somos cinco estrellas verdad este pues tenemos varios tipos de platillos, somos un ambiente familiar verdad tratamos de acoger a las personas con todo nuestro cariño, brindarnos nuestra mejor atención y sobre todo verdad que se deleiten con la comida más deliciosa aquí de San Pedro Sula. Y estamos apreciando como nos muestra en sus imágenes Luis Humberto Caballero que aquí viene la gente a disfrutar plenamente y vamos a caminar justamente a donde está esta gente tan agradable buenas noches ajá ya supimos que ustedes son fieles clientes cuéntenos que les parece este lugar pues nos parece muy buena opción para poder compartir con en familia y pues aparte es económico y todo eso verdad ¿Qué es lo que más le gusta? Pues a mí la costilla contajada, ajá ya a esta hermosa criatura ¿Qué es lo que más le gusta a usted? también la costilla contajada es súper rica el sabor es súper delicioso la verdad súper recomendable ¡Excelente! Esta muchachita vamos a ver. Bien la costilla, me gusta mucho la comida de aquí la verdad ¿Más que recomendado? Más que recomendado Más que recomendado. Ajá, bueno, bueno, ya escucharon ustedes estas personas son fieles clientes que disfrutan al máximo de lo que es nuestra gastronomía urbana en uno de los mejores lugares en este momento de San Pedro Sula y seguimos con la licenciada que nos describe vemos que hay dos niveles y hay un lugar al cual nos vamos a dirigir en poco tiempo ¿Qué capacidad tiene en este momento este restaurante? Bueno, estamos, sí tenemos dos niveles, la parte de arriba verdad es un VIP prácticamente verdad, lo hacemos con reservaciones, también tenemos un patio que es exclusivo verdad, también ustedes lo pueden hacer por medio de reservaciones es un lugar muy acogedor, muy bonito, verdad tenemos una capacidad aproximada para unas 50 personas o más, verdad para, tenemos una buena atención, un buen servicio, verdad Demole a nuestra gente la ubicación Estamos ubicados en Barrio Los Andes, verdad Es esquina opuesta del Parque Benito Juárez, el Parque México Estamos en la 12 Avenida Excelente, un lugar muy céntrico, sin duda Muy céntrico, en este momento me dirijo con esta hermosa muchacha al patio Al patio de los secretos y Luis nos sigue Así que justamente vamos a describir que este es un lugar muy acogedor Con un toque muy familiar, verdaderamente Muy mágico, mágico sin duda alguna Para el pleno disfrute de familias, para el pleno disfrute de parejas, de matrimonios, de enamorados, de amigos, de todo Y aquí vamos, vamos a hablar de cosas bien puntuales Tenemos uno de los platos estrella, que es esta costita A continuación usted nos detalla cuál es el procedimiento Bueno, como ustedes pueden ver, verdad, esta es una de nuestras especialidades, verdad De la casa, la costilla asada, verdad Tenemos un tiempo de cocción que es de 15 minutos Como ustedes pueden ver, es un plato súper rico Está bañado con salsa barbecue, verdad Y con algunos secretitos de la casa Tenemos, son tajaditas de guineo verdes Y sus complementos, verdad, son frijolitos, queso, chimol encurtido Y salsa de la casa, verdad Todo preparado y recién hechito al momento que usted se lo va a comer Deliciosa Y aquí los secretitos no son para nada develados Así que ustedes tienen que venir, estamos abiertos a partir de aquí Estamos abiertos a partir de las 11 de la mañana en adelante de lunes a domingo Verdad, así que están todos cordialmente invitados Verdad, y los vamos a recibir con los brazos abiertos y con la mejor atención que puedan tener Y ustedes no saben el aroma que despide este platillo Ay, pero aquí tenemos otro Apuesto que alguna vez Y no me vayan a titubear No me vayan a poner cara de asombro Alguna vez los han inyectado con queso Si no los han inyectado, pues aquí sí lo inyectan a uno con queso Y yo ya me dispongo a que me inyecten de esta manera Y Luis no digamos, está que brinca de que hasta el techo Carlita nos explica en qué consiste esta cosa tan deliciosa Bueno, pues les tenemos la cheddar magnex con una inyección de queso cheddar Que es muy rico Le trae bacon, le traen papas, le traen dos tipos de carne de res Muy deliciosa, la verdad la gente la prefiere bastante Porque es muy rica Muy rica Le trae las papas sazonadas también, que le trae ketchup La hamburguesa le trae lo que es lechuga, tomate y otros secretitos Absolutamente, lo de la inyección de queso es indescriptible Verdaderamente, bueno, vamos a proceder Vamos a proceder a observar in situ Que ya fue inyectada Entonces yo le voy a pedir, yo le voy a pedir a Carla que me ayude Ya que ella me describió el plato Y después es la licenciada Ileana Porque vamos a comenzar Vamos a comenzar con la hamburguesa Vamos a ver Si me detiene aquí el micrófono a este nivel Acá, para no perderlo Entonces vamos a Vamos a atacarla Ay, sufran, sufran Porque yo sé Que cada preámbulo de fin de semana es para ustedes Algo espectacular Para qué me invitan si ya saben cómo soy La voy a completar con una papita Deliciosa Gracias, Carlita Ahora la lic me ayuda con el micrófono Y vamos a partir la costillita Miren qué suave Se deshace, se desprende Esto es espectacular Delicioso Yo me chupo los dedos Gracias, Carlita Gracias Yo me chupo los dedos con esta delicia Aquí vamos a seguir Qué sabor tan tierno No puedo hablar Es pura magia Deliciosa Me encanta la suavidad de la carne La salsa le da un sabor espectacular Exquisito Ahora Gracias, Lee Cuéntenos cómo lo encuentran en redes sociales Nos encontramos como Asados al Mico En Facebook y en Instagram Ahí nos pueden encontrar Ahorita estamos con una promoción nueva Con los envíos gratis También nos encuentran por medio de Facebook Instagram Y también por Hugo Estamos también en Hugo Y nos pueden Ahorita estamos con la promoción De que marcan asterisco 6666 Y su envío De los pedidos son gratis Repitamos A partir de qué hora Estamos abiertos En adelante A las 11 de la mañana En adelante De lunes a domingo ¿Verdad? Una invitación Claro que sí Estamos invitando a todos A todas las personas De aquí de San Pedro Sula ¿Verdad? A sus alrededores Que puedan visitarnos Y conocer Y probar estas delicias ¿Verdad? Y venir a conocer Un lugar nuevo ¿Verdad? Y familiar Están todos cordialmente invitados Tan bella Me emociono Me emociono ¿Usted invita a la gente también? Sí, les esperamos Aquí los vamos a atender Los vamos a consentir mucho Con esas ricas hamburguesas También les tenemos Lo que son las alitas Bones Sandwich Los choripanes Tenemos entrada Puede disfrutar entre familia Tenemos lo que es El micopak Y el goripak Ese micopak Consiste en 6, 7 personas Son platos de asados Tajadas Y mucho más Los esperamos Vale la pena Sin duda Con este menú tan variado Un número de teléfono Al cual se puedan hacer reservaciones Sí El número de teléfono Es el 25103072 ¿Verdad? Ese es nuestro teléfono fijo Y nuestro celular Es el 98024752 Excelente Tomaron nota Nosotros pues Junto a Luis Humberto Caballero Aquí nos quedamos Yo voy a seguir Yo voy a seguir con esto Así que Buenas noches Los abrazamos a la distancia Y será Hasta el próximo viernes gastronómico ¡Verdad! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!